hola hola chicas qué tal bienvenidas hablemos de moda ya te ha pasado que has escuchado de que una vez que tienes tu paleta de colores te tienes que regir exactamente a esa cantidad de colores que te recomienda un asesor de imagen vamos a suponer de que lo has descubierto en un asesoramiento profesional o que leyendo quizás en google descubriste que tu paleta de colores es una cantidad como muy mínima de colores entonces 30 colores 20 colores 40 colores 60 colores en el mejor de los casos y resulta que cuando miras esa carta de colores no te gusta o por lo menos la gran mayoría de cosas no las tienes en tu armario o no son colores con los cuales estás habituada a vestir estás obligada realmente a usar esos colores que puedes hacer cuando no te gusta tu paleta de colores personal de eso vamos a hablar hoy pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse el día con todos los vídeos si les gusta alguno pueden dejar sus mensajes aquí abajo ya que ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos entonces estoy trabajando justamente con un caso de esos usualmente tengo de tanto en tanto clientas que cuando les digo pues tu paleta de colores es tal se sorprenden un poco para mal porque por ahí no están acostumbradas a usar esos colores que yo les menciono sobre todo casos muy extremos como por ejemplo cuando les digo no puedes usar el dorado solo el plateado y les gusta mucho el dorado o viceversa o cuando les digo no tienes blanco negro gris en tu paleta de colores y son personas que están acostumbradas a vestir de negro todo el tiempo y se frustran mucho como como yo lidio con estas soluciones desde el asesoramiento y que recomiendo en general para personas que les pasa esto por mi lado lo que suelo hacer es tratar de no ser inflexible con los gustos de las personas hay situaciones en donde si soy como muy tajante con la colorimetría como es el caso del maquillaje porque son colores que van directo al rostro y obviamente si no se los elige bien en definitiva no hay forma de disimular de superponer o de combinar algo para que te mejore la colorimetría de la cara ojera manchitas o lo que sea pero cuando es el caso de prendas si me gusta ceder un poco porque entiendo que también tiene que intervenir cosas como el estilo las circunstancias la agenda uniforme que tengas que usar gustos personales tu forma de interpretar la moda y entonces obviamente no puede ser tanta gente decirle tienes prohibido utilizar este color entonces lo que hago es revisar su paleta de colores yo acá tengo la mía por eso estoy mirando hacia abajo revisar su paleta de colores y empezar a jugar un poco o sea contarles mira estos son tus colores cómo te sientes al respecto con esta gama de colores yo estoy poniendo la mía un poco de ejemplo cómo te sientes con esta gama de colores cuáles se te hacen familiares cuáles nunca te pondrías y cosas así obviamente van a haber opiniones encontradas cosas como anillo nunca me pondría no sé nunca me pondría tonos pasteles porque me veo súper pálida o no siento que me queden bien o ani yo veo que tengo muchos tonos neutros que aburrimiento y me gustan los bloques de color que hago lo que yo sugiero en esos casos es traer a colación cuáles son los colores a los cuales está habituada esa persona utilizar y empezar a ver la manera de jugar con algunos colores que tengan voy a poner un ejemplo de que seas una persona fría y te encante el mostaza y el mostaza no está en tu paleta de colores por ninguna parte puede ser mi caso me encanta cómo se ve el mostaza pero yo entiendo que si me pongo algo mostaza directo al rostro me veo ojerosa me veo verde me salen marcas que no existen en mi cara ya que no me queda bien pero me encanta cómo se ve el mostaza en la gente y es un color que me parece muy lindo que que hago yo y que he hecho yo de hecho tuve una chaqueta morada una chaqueta mostaza de cuero durante casi 34 años en mi armario que me encantaba usar entonces mi forma de lidiar con ese color que no me beneficiaba era por ejemplo elegir algún otro tono que haga contraste con ese mostaza pero que esté en mi paleta de colores el negro el turquesa el morado le quedaban genial en contraste a esa chaqueta mostaza y de esa forma la pude utilizar obviamente la chaqueta mostaza si estaba cerca el rostro no la tenía aquí por ende cualquier color de blusa polera con cuello alto o algún accesorio en estos colores que mencioné beneficia un montón y atenuaba el efecto negativo de un color que no venía bien conmigo pero también podemos ser el caso de que no tenemos un asesor de imagen a nuestro lado y no nos sabe guiar respecto a qué colores van no tenemos la oportunidad de contar con un asesor que no guíe qué colores son los que mejor funcionan entonces allí es tu responsabilidad si has descubierto tu paleta de colores o contrataste el servicio no te supieron guiar muy bien cómo combinar los colores que te gustan con los que te benefician pues entender que tienes que armar siempre este tipo de contrastes que hay colores aunque no te quedan bien te los puedes poner en partes inferiores del cuerpo como faldas pantalones zapatos carteras que no están cerca del rostro pero que los puedes utilizar y que los que te quedan mejor usarlo cerca del rostro ahora si es el caso que en verdad en general tu paleta de colores te parece terrible aburrida no te gusta no va con tu estilo entonces ahí lo que yo sugiero es irnos más hacia tonos neutros que nos benefician por ejemplo si descubres que eres fría te puedes mantener con tu blanco negro gris sin ningún problema no tienes que caer en el uso de los pasteles si no te gusta en el uso del rosado si no te gusta y mantenerse con eso y ya está o si eres una persona cálida y no te gusta tu paleta porque está lleno de tonos tierra mantenerte con algunos básicos que tengas en tu armario en prendas claves cerca del rostro que si vayan en esos tonos y el resto ponerte otros colores que te gusten más no siempre sale a favor hacer estas combinaciones drásticas de cálido con frío hay que saber muy bien qué colores se pueden combinar entre el uno y el otro porque si no se puede generar una desarmonía terrible al momento de armar outfits pero para eso también hay mucha información en revistas o sea te puedes guiar un poco con revistas un poco buscar en pinteres cómo hace la gente para combinar determinado color con tal color si es que tú no sabes cómo hacerlo pero obviamente siempre siempre te voy a recomendar que lo mejor que puedes hacer es invertir en un asesoramiento imagen en donde te den una guía más personalizada de tu paleta de colores otro tema más esto ya para profundizar en temas un poco más técnicos se lo explico más a mis clientas y a mis alumnas pero por si acaso si estás viendo este vídeo y te ha pasado que tienes tu paleta de colores y no sabes bien cómo aprovecharla te puede servir este dato nosotros en el caso de esta paleta hay 60 colores por ejemplo voy a hablar de mi caso personal que hago con los colores que no me gustan de esta paleta no los utilizo o sea no me obligo a utilizar algunos colores que en definitiva no me gustan porque porque dentro de mi paleta de colores también hay personas que tienen algunos rasgos físicos muy distintos a los míos en cuestión de color de pelo ojos y piel y que entiendo que de estos 60 colores aunque todos en general me quedan muy bien hay unos que me quedan mejor que otros por ejemplo tengo el blanco aquí el blanco puro pero a mí el blanco puro no me sienta bien entonces no me lo pongo me pongo un blanco hueso que también lo tengo y me queda mejor el tono algunos tonos pasteles ahorita tengo puesto uno pero estoy bien maquillada pero si yo no estuviera maquillada y me echo encima un tono pastel me veo mucho más pálida lo habitual sin embargo para personas que tienen piel morena fría o negra azulada que están dentro de mí de mi estación de colorimetría voy a poner el ejemplo de la actriz lupita neong o will smith que están en mi misma estación les pones unos tonos pasteles y les quedan fantásticos con esta reflexión lo que te quiero decir es que está bien que haya algunos colores con los que no simpatices o que sientas que aunque está esta selección es específica para ti porque es tu paleta de colores te han hecho un análisis de color que hay algunas tonas que te beneficien todavía aún más que otros y está bien lo importante es que si estás en un asesoramiento le exijas a tu asesor que te ayude y que te guíe respecto a cómo hacer las combinaciones más armoniosas pero que también vayan contigo con tu estilo de vida con tu forma de interpretar la moda y con tus gustos personales así que bueno espero que este vídeo haya servido para iluminar esas dudas no me las mandan solamente clientas me lo han escrito también varias veces por instagram o por acá por youtube entonces sí que quería hacer este vídeo como para aclarar esas inquietudes porque entiendo de que el tema de los colores es infinito es es un mundo maravilloso pero que también es cierto que las reglas se van aplicando para cada caso personal no se puede tirar una regla en general para todo el mundo entonces por lo menos con vídeos como estos trato en lo posible de resolver esas dudas que estén súper súper bien y nos vemos en un próximo vídeo chao